Ahí nos prepararon en atendimientos y ventas, aprendimos muchas cosas allí. De ahí nos llamaron a cada una de las muchachas para la entrevista, luego en una de esas fue donde yo quedé junto con otra. Ya me voy, no falta nada para irme a trabajar. Esta oportunidad me la está dando Dios primeramente y agradecida con el grupo que tenemos alrededor de nosotros. Aprendí muchas cosas, entre esas cosas tenemos que aprendernos a valorarnos uno con otro. Yo espero conocer a muchas personas, pero más que todo aprender de su cultura, porque voy a convivir con otras personas de este país. Le pido a Dios que me abra puertas, que me abra camino para seguir adelante y que bueno, que Dios le dé esta oportunidad que yo la estoy teniendo en este momento a otras mujeres que lo quieran, que lo necesitan y que lo requieran.